Desde Nación ya dictaminaron o ya arreglaron, convinieron con las grandes cadenas de supermercado una canasta navideña que va a constar entre 6 y 7 productos que ya se está comercializando acá en las cadenas de supermercados, grandes cadenas de supermercados, por lo cual a un costo de entre 54 y 57 pesos aproximadamente. Los valores ya están prefijados porque en el acuerdo consta justamente esos valores y todo también depende de la distribución logística que tenga la cadena comercial, porque muchas empresas la consideran como zona centro y otras la consideran como zonas patagónicas, pero en realidad los valores, por eso me aboco a los valores, son estos, entre 54 y 57 pesos aproximadamente. Me decís que son 6 o 7 productos, ¿cuáles son esos productos? Los productos específicamente varían las marcas, porque eso también depende del supermercado, van a ser budín, pan dulce, sidra, turrón de maní, garra piñada, maní con chocolate en algunos casos. También va variando el tema de los productos, ya te digo, es entre 6 y 7 productos y las marcas también varían, pero lo que no va a variar es el costo, el costo es ese porque ya está fijado. ¿Cómo va a estar presentado en los supermercados, todos juntos? Mirá, en realidad la información en los supermercados llegó ayer, todo esto es muy nuevo, así que yo creería que cada cadena va a tomar su lugar de marketing que crea más conveniente. Específicamente o la generalidad son de que se exhiban todos juntos en la presentación, pero ya te digo, eso va a depender de cada cadena de supermercados. El año pasado hubo una canasta navideña de productos pampeanos, ¿lo va a ver este año? Sí, se está trabajando en el tema, justamente ayer nuestro subsecretario de Industria y Comercio, IPMES, tuvo una reunión con los representantes de UNIRPA y están muy interesados en poder realizar esto y bueno, se está trabajando obviamente en el tema para ver si se puede lograr conformar una canasta navideña pampeana. ¿Va a haber algún tipo de inspección para corroborar que estas canastas, digamos, se estén brindando, estos productos se estén brindando al precio que se pautó? Sí, va a haber inspecciones para saber si hay obviamente los productos y también llamamos al consumidor a que si en algún momento ve o detecta una falta de estos productos, que informe automáticamente acá a la dirección o a la oficina de defensa del consumidor.